Hola, ¿cómo estás? Lo que haremos en este vídeo es explicarte y acompañarte a que tú puedas. Hoy hablaremos de Rappi y de cómo acceder a despachos sin costo para supermercados y farmacias a tu hogar. Debemos ingresar a nuestros mensajes e iniciar un nuevo chat. Tenemos que enviarlo al 3008 y mandar nuestro mensaje de texto que es nuestro root sin guión asterisco Rappi. Y debemos apretar enviar. Y nos llegará un código de activación. Nos acaba de llegar nuestro código para ingresar a Rappi Para comenzar tenemos que escribir www.rappi.cl Y esto nos llevará a la página principal de Rappi Luego debemos ingresar a nuestra cuenta o crear una nueva cuenta. Para eso nos piden nuestro número de teléfono Luego de indicar nuestro número de teléfono debemos apretar enviar Y nos llegará un código de verificación a nuestro teléfono El que debemos ingresar donde nos dice código de verificación Luego de ingresar nuestro código debemos apretar verificar Y nos llevará a la página principal de Rappi Ahora vamos a ingresar nuestro código de descuento de Caja Los Andes Hacemos clic en el ícono de porcentaje Donde nos dice ingresar cupón Ahora debemos ingresar nuestro código de descuento de Caja Los Andes El que nos da dos despachos gratis Debemos apretar Caja Felicitaciones Te descontaremos el costo de envío Aplicar Debemos apretar clic en Aplicar Ahora podemos buscar en la página todo lo que necesitemos En este caso vamos a ir de compras a un supermercado Cada vez que necesites un producto debes apretar agregar Y estos se irán a tu canasta Cuando tengamos nuestras compras listas debemos dirigirnos al símbolo de la canasta Y terminar nuestra compra Revisamos los productos Y debemos ir a pagar Programamos nuestro pedido Para el día y hora Debes verificar que tu dirección esté correcta Y luego hacer clic en Hacer pedido Espero que esta información haya sido de gran ayuda para todos los pensionados y pensionadas de Caja Los Andes Les mando un gran abrazo virtual Y nos encontramos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!